¡Felida noche, chica! ¡Oye, más linda del mundo! La he pasado yo contigo ¡Que noche, que noche! ¡Nunca lo olvido! Me confesé que no Pongo conmigo y reemplazarte Porque hoy sí me he dado cuenta Que nunca puedo olvidarte, amor La noche más linda del mundo La he pasado yo contigo ¡Que noche, que noche! ¡Nunca lo olvido! Tus besos eran soles Mis manos suñales Y brotaron las frases Un poco tradicionales Esta noche ¡Qué maldita del mundo! La he pasado yo contigo ¡Que noche, que noche! ¡Nunca lo olvido! ¡Y lo damos! ¡Que noche! Le dice ¡Noche de fantasía! ¡Vale! ¡Vale! ¡Epa! ¡Pero qué noche, mi amor! Hoy he vuelto a encontrarla Hoy se hace tanto tiempo Fue difícil aguársela Ya no me arrepiento Estaba tan callada Su boca pintada De color más rojo Que la sangre mía Y despegada Descubada Bantada En una palabra Abandonada Noche de fantasía La que viví con ella De buscar de una estrella Que volverá a alcanzar Noche de fantasía Noche de fantasía Antes de conocerla Yo la amaba en silencio Y ella trajo a mi vida Que juego en un beso Y así nos encontramos Andamos Suñamos Con la misma fuerza Que nos da la vida Que sin niños Amantes Y violantes Que en un destino No sepan ¿Cómo tiene fantasía? ¿Cómo tiene vivir Y poder ir De buscar de una estrella? Sin poderla alcanzar Si es de fantasía La que viví con ella Voy a buscar de una estrella Sin poderla alcanzar Noche de luna Noche de estrellas Noche de fantasía Igual así De mi nariz Así Eh, 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 eh Noche de fantasía Noche de fantasía Noche de fantasía Noche de fantasía Y poderla alcanzar Ringo, ringo, ringo Ringo, ringo Ringo, ringo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!